Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Muchas gracias por las preguntas. Diputada Bertilé, reconozco una frustración, porque hace poquitas semanas hablé con el propio Gobernador y con el Ministro haciendo la ocasión de una firma de un convenio y le pregunté específicamente por este tema para que vea que lo tengo muy presente y me habían transmitido como que estaba en proceso. De hecho, ya se han transferido 65 millones de pesos para las sedes judiciales de resistencia de San Espeña y 5 millones para agilizar juicios civiles y se está por transferir 10 millones más para investigación criminal que está en este momento en proceso. De todas formas, voy a volver a hablar con el Ministro Caravano para ver que me cuente un poco más en detalle su mirada del tema, pero créame que lo tengo muy presente. Respecto a la cuestión de la presencia de las Fuerzas Armadas en el apoyo al proceso de cuidado de las fronteras, en todo caso después le envío un detalle un poco más específico, hace poquitas semanas en la Quiaca o en Tilcán, perdón, se hizo el lanzamiento con el Presidente de la República, el Ministro Aguad, la Ministra Patricia Bullrich, del proceso y del despliegue en ciertas zonas, pero para ser preciso después le voy a enviar los detalles de cómo se va a ir implementando ese proceso. Y respecto al tema de objetivos estratégicos, específicamente estamos terminando de elaborar la normativa para regular el proceso de definición de los objetivos estratégicos junto al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que son los que van a proponer, y en Jefatura de Binete vamos a terminar de consolidar para que también se pueda implementar ese punto anunciado en su momento. Ministro Franco, respecto al tema del Fonin, para empezar, en línea con varios temas que por ahí han surgido después, esto se enmarca dentro de lo que han sido los acuerdos para poder transferir más recursos a las provincias, como mencioné anteriormente, el aumento que fue del 41% al 47% de la masa de recursos tributarios de la Nación van hoy a las provincias de forma automática. Y el acuerdo en ese sentido es que se va a mantener estable el Fonin en términos nominales, no en términos reales, y eso ha sido parte de esa transferencia de competencias a las provincias, pero sí que se mantiene tal como está en el presupuesto actualmente. Respecto a la cuestión de la moratoria, nosotros ya hemos contestado múltiples veces, lo hemos hablado también con la diputada Tundis, tenemos una mirada distinta respecto sobre todo al tema de cómo pensar a futuro la sustentabilidad de un sistema basado en el reparto, como es el actual, y en ese sentido es que se ha planteado la PUAM como política específica para garantizar un piso mínimo para todos los adultos mayores de 65, incluso aquellos que no tienen aportes previsionales. Con esta pensión además logramos ordenar el sistema de fondeo de la misma, ya que no partirán los aportes, sino del Tesoro Nacional. Creemos que esa es la política adecuada, de todas formas está también en proceso la comisión para poder discutir este tema más ampliamente. Respecto a las posibles caídas de recaudación, nosotros ya hemos avanzado en lo que es una mejor distribución de recursos a las provincias, independientemente de la discusión del FOFESO, a partir de la evolución inmediata de la masa coparticipable a las 3 provincias que tienen sus juicios al lado, Santa Fe, San Luis y Córdoba, y la extensión al resto de las jurisdicciones con la devolución paulatina en 5 años. Próximo, la devolución del 15% representará casi el 1% del Producto Bruto, más el préstamo del FGS por 1.2% del Producto Bruto en 5 años, y el acuerdo por el costo del servicio de recaudación de la FIP por 0,1%, financiamiento de déficit de cajas de jubilaciones no transferidas por 0,1% del PBI por año, el acuerdo por pago de contribuciones patronales con las provincias que no transfirieron las cajas provinciales, la ayuda para ampliar el financiamiento para las provincias, por ejemplo, con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias, con asistencia neta de 25.000 millones, y esto se refleja en la mejora de las cuentas públicas provinciales. Primer semestre del 2018, solo una provincia se encuentra en déficit, mientras que el año pasado 13 jurisdicciones mostraban un desequilibrio, y cuando llegamos, buena parte de las provincias estaban en una situación puntual. El caso particular de Misiones se pasó de un déficit de 1.437 millones en el primer semestre del año pasado a un superávit de los 940 millones de pesos este año. Lo hacemos convencidos, convencidos que ese es el camino de ir fortaleciendo cada vez más las finanzas provinciales, e ir ordenando las competencias y las responsabilidades para que no tenga que más ser vivida la dinámica de la demanda permanente al Gobierno Nacional por parte de las provincias, que son la base de nuestro federalismo. Diputado Distéfano, respecto a la cuestión de las licitaciones de PPP, se está esperando también por una cuestión de mercado, básicamente todo lo que es el proceso de aquellas que no fueron realizadas, fue solamente una, están pendientes de que podamos terminar la normalización financiera para de esa manera que se nos abra el mercado nuevamente para poder colocar esta herramienta que es muy importante para el desarrollo y mantener la infraestructura. Apenas tengamos más novedades de eso, lo podremos avanzar. En materia de la sucursal del Vice Posada, yo lo voy a hablar con el equipo para preguntarles la viabilidad y poder contestarles de forma directa, pero suena más que razonable, es realmente muy bueno el trabajo que se está haciendo en el Vice, se está fortaleciendo mucho la línea de crédito, se está trabajando mucho en todo el país con las pymes, así que sin duda sería algo beneficioso. Respecto al tema del combustible, tomo su inquietud, entendemos, esto es un tema que ha ido cambiando en estos 3 años, también acorde al tipo de cambio y las distintas situaciones, de todas formas lo trasladaremos, hoy por hoy el gran desafío que tenemos, la gran complejidad es la restricción fiscal que tenemos en todo, y eso nos ha llevado a este presupuesto que tiene una dosis importante de austeridad, pero que entendemos también que hay distintas situaciones que van compensando la cuestión, pero se lo trasladaremos también al Secretario Iguazel y al Ministro Dujovne, para que por lo menos pueda traer una respuesta al respecto. Diputado Rosenberger. Tomo la cuestión para hablar con el Ministro Dujovne, pensé que esto ya estaba regularizado, puede ser que haya un tema pendiente producto también de lo que fue las restricciones fiscales de estos meses, pero lo vamos a plantear. El tema de universidades, entendemos también, es una discusión el tema de la planilla B y lo hemos mirado mucho con el Ministro Finocchiaro, de poder hacer el mayor esfuerzo posible en un contexto igual que se está ejecutando muy fuertemente el presupuesto universitario, sigue creciendo en estos 3 años más de un 144%, y se prevé además en el proyecto de presupuesto un 92% del aspiracional presentado por el SIN para el presupuesto universitario. Pero de todas formas, lo tomamos como parte de lo que está pendiente. Respecto a las tasas, creo que vale la pena poder escuchar la conferencia de prensa que realizó el nuevo Presidente del Banco Central, Guido Sanleris, donde explica la política monetaria y la política cambiaria, lo hizo el día lunes mismo, el domingo, no me acuerdo, cuando asume. Y claramente creemos que para las pymes, como ha dicho Nicolás Dujovne varias veces, la principal tarea es tener estabilidad, tener una mayor estabilidad y regularización del sistema financiero y cambiario, entendiendo como hablamos antes también, que tiene un alto valor para el largo plazo de la Argentina estar saliendo de esta situación cambiaria sin alterar la regla de juego, y usando las herramientas que teníamos previstas anteriormente, y corrigiendo aquellas cosas que hay que corregir, por supuesto, para que puedan lograrse los objetivos. Pero esperamos que cuanto más rápido sea esa normalización, más rápido vamos a poder también llevar a ver, digamos, unas tasas más reducidas. Diputado Brugge, respecto a la metodología, entendemos, hubo más de 1.300 preguntas y a veces es complicado el cual es el mejor formato porque hay mucha repetición de preguntas, entonces por eso lo hemos planteado así, creemos que es más efectivo. De todas formas podemos también agregar, desagregar, lo mismo para las preguntas de la diputada Cresto, en el caso de las preguntas que hicieron cada uno de ustedes, en dónde está la respuesta. Eso se puede hacer para cualquier diputado o diputada, para que pueda haber como una guía específica de dónde está la respuesta para hacer más fácil la búsqueda de la información. Vamos ya a 22.000 respuestas desde que asumimos la tarea de ser jefe de gabinete. Lamentamos a veces que puedan ser consideradas no precisas las respuestas, son siempre hechas con la mejor buena voluntad y buena fe, pero además se complementan con toda la información que se provee en materia de acceso a la información pública, de gobierno abierto, de transparencia activa, que hacemos para que no haya espacios de oscuridad. Acepto su crítica respecto a la cuestión económica, no dije que no iba a hablar, dije que iba a hablar en las respuestas, creo que igual también el tema de seguridad ciudadana es un tema que afecta muy de cerca a los 44 millones de argentinos y que muchas veces, habiendo venido hace poquitos días el Ministro Dujovne, se podía complementar la información. Respecto a su pregunta específicamente sobre las tasas, lo mismo que respondía recién, la referencia está en la conferencia de prensa y los reportajes que ha dado del Presidente del Banco Central sobre la necesidad de conseguir una estabilización lo más rápido posible para poder normalizar nuestra economía y esperamos que eso tenga el mayor éxito y se vaya logrando una normalización de todos los planos. Y respecto a la cuestión de los bonos, usted mismo lo contestó también, y la cuestión de las comisiones, no sé si eso es algo que está, supongo que sí, en materia de acceso a la información, pero podemos averiguar si hay una información desagregada en ese sentido, poder transferirla después aquí al Congreso como corresponde. Respecto al tema universitario, vuelvo al punto y también el tema del CONICET, porque no comparto sus afirmaciones, porque no hay convenios que se hayan suspendido, lo que se ha asumido como compromiso se mantiene, y se mantiene más allá de algunos problemas que ha habido en atraso de pagos, pero no hay de ninguna manera un compromiso en materia de lo que es el presupuesto del CONICET, al contrario, está ratificado y se está ejecutando y lo valoramos enormemente, y así también se ha reflejado, esto que usted menciona, en continuar con el programa de ingreso de nuevos investigadores, creemos que eso es central, y lo que sí creemos, al igual que también se planteó anteriormente, que la discusión de poder fortalecer en educación, ciencia, tecnología y cultura en un solo ministerio, puede ayudar a potenciar todas las políticas que se están haciendo en materia de desarrollo del conocimiento y de la educación y de la ciencia y tecnología en el ámbito del gobierno nacional. Gracias. Gracias. Respecto a la cuestión de los créditos UBA, estamos trabajando en algunas medidas que en los próximos días anunciaremos, entendiendo de todas formas que en el mediano y largo plazo los índices salariales acompañan el índice inflacionario en gran parte, y al mismo tiempo que muchos de los activos comprados tienen al mismo tiempo una valoración en otra moneda. Y si miramos, bueno, de todas formas no creemos que la capacidad de repago del préstamo se vea afectada necesariamente por el precio del dólar, pero de todas formas estamos pensando medidas concretas que vamos a anunciar en los próximos días. respecto a la cuestión de las retenciones, hace poquito tomamos una medida respecto al tamaño del exportador, justamente una diferenciación en ese sentido apuntando a cuidar a los pequeños productores o pequeñas empresas, tiene que ver con esa cuestión de entender que centralmente aquellos que están beneficiados usando el exporta fácil puedan, que son los pequeños exportadores, puedan tener acceso a una retención diferenciada. Y lo seguiremos mirando, entendiendo que siempre es complejo empezar a abrir el abanico porque se puede generar distorsiones complejas, pero entendemos el concepto. La cuestión de un solo precio de combustible, bueno, tiene que ver también, al igual que también lo que planteaba el diputado David respecto a la política energética en general, entender que no solo ha habido una depreciación del peso, sino que también ha habido un aumento del petróleo muy importante en las últimas semanas, creemos que eso es algo que es un elemento que no podemos obviar, es un elemento de la realidad y que independientemente, como hoy lo planteaba también Secretario Iguazel, que se pueda mirar en algunas coyunturas, como hubo hace algunos meses, algún esfuerzo compartido, al final del día eso termina siendo acumular un problema que después se tiene que resolver por un lado, equivale a muchas veces barrer la basura debajo de la alfombra. De todas formas, también respecto a la cuestión de los subsidios al combustible del transporte automotor o los subsidios en general al transporte, creo que también es importante enmarcarlo en la discusión de este traspaso de recursos que ha habido en las provincias, porque si no se desacopla un debate creo que eso nos genera una complejidad. Todo el país, la Nación, la provincia y los municipios se benefician del equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, el acceso a los mercados, la estabilidad, como así se ve en las cuentas públicas de las provincias argentinas que hoy están logrando superávits, que están logrando cumplir también con el pacto fiscal para poder ir bajando la carga tributaria. Es un proceso que tenemos que ir continuando. Pero eso implica al mismo tiempo entender que hacer las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil, es muy difícil sostener exactamente lo mismo que hacía el Gobierno Nacional con un alto déficit y al mismo tiempo transferirle recursos a las provincias de forma automática como se está haciendo. Y eso creo que es el espíritu del diálogo muy positivo que se viene dando con los gobernadores de nuestro país, generando ámbitos francos, a veces en disenso, a veces en acuerdo, viendo las realidades particulares de cada provincia, pero entendiendo que hacia allá tenemos que ir, hacia un Estado Nacional en equilibrio, hacia provincias fortalecidas fiscalmente y compitiendo y logrando generar cada vez más inversión y puesto de trabajo y mejor infraestructura y municipios que también vayan en la misma dirección. Y eso es lo que se viene trabajando. Respecto a la aftosa, lo voy a hablar también con el Ministro Sica y el Secretario Echeverri, porque claramente es una, como usted bien planteó, es un hecho muy importante para nuestro país, tiene que ver con nuestra capacidad también de poder generar exportaciones a distintos mercados y cuidar también nuestro propio productor ganadero. Diputada Cresto, lo mismo que decía respecto al tema de los fondos a los municipios, tiene que ver con el mismo movimiento de ir traspasando cada vez más recursos a las provincias y por eso en ese marco fue que se planteó la derogación del FOFESO y se corrigió también lo que tenía que ver con este año. Pero lo que tenía que ver con el año próximo entendemos que se da en el marco de la adenda del pacto fiscal y del acuerdo general que se está trabajando con las provincias. Y tomo la inquietud, pero le planteo en todo caso la lista de las preguntas, dónde están las respuestas para que podamos ver y si hay alguna que ampliar también lo podamos hacer. Diputado Marte Arrena. Bueno, más allá de sus consideraciones generales que no comparto, por supuesto, eso va de suyo me parece respecto a las cuestiones nacionales y en particular respecto a las cuestiones que tienen que ver con la provincia de Jujuy, creo que no es el ámbito para discutirlo. Creo que tomo el punto para poder consultarlo con el secretario de la Sedronar respecto al centro de adicciones y creo que sería bueno también poder ver todo lo que son las políticas que se están haciendo en materia del desarrollo de Sedronar, pero tomo su inquietud. Respecto a la cuestión con la defensa nacional y la cuestión de Malvinas, nosotros hemos planteado una nueva etapa en las relaciones con el Reino Unido, donde a partir de un diálogo fluido estamos teniendo importantes logros, pero nunca dejamos ni por un segundo de ratificar nuestro reclamo permanente y renunciable de soberanía, tal como lo establece nuestra Constitución. Esto se viene dando, por ejemplo, en las Naciones Unidas, como se viene haciendo como política de Estado ya hace mucho tiempo. Y continuamos desarrollando esa política activa en los distintos foros multilaterales, globales y regionales a fin de mantener vigente el reclamo de ejercicio de soberanía. Respecto a las visitas de autoridades de Estados Unidos en materia de defensa o en sus fuerzas armadas, tiene que ver con la búsqueda de fortalecer ámbitos de cooperación, como se viene dando con gran parte de los países de nuestra región y del mundo, y no hay ninguna otra cuestión más allá de eso, además de, por supuesto, también poder cooperar en todo lo que podamos hacer en materia bilateral. Y respecto a la delegación de la defensa, no, no está previsto la delegación de la defensa porque es una responsabilidad soberana de nuestro país. Sí, en todo caso le agrego, diputado, que en Jujuy hemos destinado un presupuesto de más de 283 millones de pesos para 22 obras del sistema educativo. Así que estamos apoyando, por más que esto obviamente es una responsabilidad de la primera primaria de las provincias. Creo que, diputado, nosotros también... Bueno, solamente que lo que nos informa también el Ministerio es que las informaciones sobre brote de aftosa en el Mato Grosso son falsas. El único país con brote de aftosa declarado es Colombia. Y los equipos técnicos de Senasa vienen trabajando en toda la zona de frontera norte para justamente la provisión de vacunas para los productores del REMSPA con hasta 100 cabezas y se están licitando esas vacunas. Diputada Aderna, respecto a la licitación, la información que tenemos por ahora es que no va a haber una nueva licitación por el momento. Eso, en todo caso, después yo voy a precisarlo un poco más con el secretario Iguacel. Y tomamos, diputada Morales, la inquietud respecto a la escuela de Puerto Esperanza y le enviamos la respuesta también. Diputada Moisés, no consideramos que el decreto 893 sea un impedimento para el normal desarrollo de nuestro sistema cambiario ni nuestro equilibrio de cuenta corriente. Creemos que uno de los subproductos, en todo caso, de esta aceleración que se dio hacia el equilibrio fiscal y el nuevo valor de la moneda nos acercan, sí, hacia un nuevo equilibrio en materia de balanza comercial y de cuenta corriente, que creemos que va a ser uno de los pilares de mayor estabilización y desarrollo a futuro. respecto a la subasta de dólares, cualquier operador mayorista que opera en el mercado puede comprar. Con lo cual, hay normativas específicas que autoriza o no a la posibilidad de enviar esa información que tiene que ver con el Banco Central, pero de todas formas, justamente una de las cosas positivas que tenemos hoy es la libertad en el mercado cambiario para que se pueda cualquier ciudadano poder comprar o vender dólares. respecto a la cuestión social, no hubo una pregunta específica, sí creo que ha habido muchísimas cosas que hemos hecho por los argentinos y centralmente una de las cosas ha sido decir la verdad, después de mucho tiempo donde con engaño y mentira se ocultaban los problemas, hoy lo estamos encarando, estamos dando la cara y estamos trabajando para reformar y reestructurar aquellas cosas que se fueron deteriorando con el tiempo. Diputado David, lo que mencioné, diría varias cuestiones porque el cambio de rumbo puede ser muy amplio como contexto. Lo que tiene que ver con el rumbo estructural de ir ordenando una economía argentina, arreglando sus desajustes estructurales para generar un marco de mayor previsibilidad y desarrollo a largo plazo es el rumbo que no vamos a modificar y el que creo que compartimos. Cuando uno mira en todo caso los instrumentos o los caminos o las velocidades, la propia coyuntura y realidad global y local ha cambiado el contexto y nos ha obligado a acelerar algunos caminos que creíamos que iban a ser posibles a hacer en más tiempo, pero creemos que es absolutamente necesario hacerlo para lograr ese ordenamiento estructural. Y en lo particular de las políticas específicas, aquellas que hemos tenido que modificar, las hemos modificado, no hemos venido a plantear que tenemos la obligación de tener razón en todo o de querer imponer un libreto. Lo que hemos construido es un sendero de normalización, políticas predecibles y sí un claro compromiso para no alterar reglas de juego durante una recesión o una crisis cambiaria como la que vivimos, porque creemos que eso es lo que construye a largo plazo la confianza en nuestro país y no en este gobierno, sino en la capacidad que tenemos como país en poder ser predecibles, cosa que a lo largo de nuestra historia hemos ido poniendo en duda. Entonces, en ese contexto es que creemos que, si bien hay que hacer todas las cuestiones posibles dentro de ese marco, hay que entender que violar contratos, romper contratos o alterar reglas de juego en la mitad de una situación como esta, genera una complicación muy grande, en particular cuando hablamos del tema combustibles. Tampoco es normal, digamos, en términos de contexto, que se produzca al mismo tiempo una depreciación de la moneda como se ha vivido y una suba del petróleo, como se ha vivido en un país que importa petróleo y que es producto de unas malas políticas energéticas. La buena noticia es que estamos revirtiendo esas malas políticas energéticas y estamos logrando una normalización y llegando a pronto ser nuevamente un país exportador neto de petróleo y de gas. Por eso genera inversión, esa inversión genera trabajo. En toda la cuenca neuquina de Vaca Muerta y en otros lugares, como también la propia provincia de Salta, a partir de situaciones como las energías renovables u otras cuestiones. Entonces, dentro de ese lugar lo que nosotros creemos es que lo más valioso es cuando damos el debate dentro de los márgenes de maniobra en los que ya acordamos, entendiendo que no hay un camino mágico, no hay un atajo que solucione desequilibrios tan profundos como los que tenemos producto de la voluntad solamente, sino producto del desafío de permanentemente dialogar, buscar los puntos en común y a partir de allí tratar de tener las mejores políticas posibles. Creo que cuando habla de la cuestión del FOFESO y de la obra pública tiene que ver con esta cuestión estructural, que yo espero que con el tiempo cada vez se hable menos en el recinto respecto a transferencias de la Nación a las provincias, porque ya las provincias tengan las transferencias que le corresponden conceptualmente en nuestra Constitución por un federalismo sano, vigente, donde está cada vez más claro qué hace quién. Y es el camino que hemos recorrido en estos 3 años, donde se ha avanzado enormemente en ese fortalecimiento del federalismo fiscal. Entonces, creo que cuanto más recursos tienen las provincias como corresponde, más obligación también van a tener las provincias de poder explicar en qué la invierten, en cómo la destinan, en cómo trabajan con los municipios, en materia también de coparticipación, cómo trabajan en materia de transparencia y de lograr una cultura de rendición de cuentas. Ese es el camino al que estamos yendo y confío que estamos todos comprometidos en esa dirección. Lo que no creo que sea real, porque creo que la realidad demuestra otra cuestión, es que se puede decir que este gobierno no ha fortalecido el federalismo. Creo que hay suficientes indicadores de compromiso político, personal, de recursos, de resultados que han demostrado una vocación como se dijo desde el primer día y que sólo se pudo hacer, sólo se pudo hacer gracias al compromiso también de los gobernadores de poder trabajar en esa mesa de trabajo conjunta, sobre todo sabiendo que la mayoría de los gobernadores no pertenecen al oficialismo y eso lo valoramos y lo destacamos siempre. Tomo sus inquietudes respecto al tema de las tasas de las provincias para hablar con el Secretario Kerr, para poder interiorizarnos y enviarle la información. El tema de incluir salud, estamos trabajando en la normalización de las deudas, pero no hay corte de ninguna prestación, eso también es importante poder aclararlo. En septiembre solo, incluir salud, ya realizó pagos y transferencias por casi 2.000 millones de pesos y además en estos próximos meses tendrá un presupuesto ampliado que se permitirá y normalizar la situación de los pagos. Averiguo la cuestión de las jubilaciones de estos casos, en todo caso se los puede enviar para poder saber con más precisión porque no tenemos noticias de alguna situación general. Y la cuestión de los subsidios, tal como se ha planteado, se está en un camino progresivo de transferencia, tal como se acordó en la adenda del pacto fiscal, de responsabilidades en un camino progresivo, entendiendo que hay situaciones todavía donde la Nación mantiene una presencia. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro.